Hola, soy Ignacio Martínez Castiñani, director del Instituto Fervantes en Viena. Voy a leeros un poema de la reciente Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, la poeta uruguaya Firfe Maya. El poema se titula Esta mujer y está recogido en un libro de poemas titulado Abril y otros poemas. Dice así, esta mujer, a esta mujer la despierta un llanto, se levanta medio dormida, prepara una leche en silencio cortado con pequeños ruidos de cocina, mira como envuelve su tiempo y él está viva. Sus horas fuertemente tramadas están hechas de fibras resistentes como cosas reales, pan, avena, ropa lavada, lana tejida. Cada hora germina a otras horas y todos son peldaños que ella sube y resuena, sale y entra y se mueve y su hacer la ilumina. Os deseo a todas las lectoras y lectores de Cultura Latina una feliz Navidad.